Aquí vamos en el autobús para Chichen Itza, nos están dando un desayuno, en el desayuno incluye un sándwich, un juguito de manzana o naranja. Y un pan de, pues ni sé de qué pan, pero se mira sabroso, nos atienden muy bien, estos autobuses están muy cómodos, los asientos están más cómodos, muchísimo más cómodos que los de Volaris, Volaris, bueno, rumbo a Chichen Itza. El sol se encuentra acá enfrente iluminando esta cara, la cara norte está completamente oscura en su totalidad, y cuando el sol va descendiendo, la serpiente desciende también al mismo tiempo. Recuerden, 21 de marzo, equinoccio de primavera, de hecho lo pueden ver en YouTube si no me equivoco, busquen el efecto de equinoccio, se nos sabe, porque ahí ya tienen un video con el efecto rápido para que vean cómo desciende. Por eso es que las cabezas solo están del lado norte, aquí es donde comienzan todos los rituales, ¿qué tipo de rituales? Pues el más importante es que tenemos un gesto que está acá atrás, ese se conoce como Pits o Popta Pop en Maya, ustedes lo conocen como el famoso juego de peor, ¿cierto? ¿Puedo ver? ¿Vieron esta representación del juego, verdad? Ya vieron, la cancha es igualita, ¿no? La que representa, pero primero, déjenme enseñarles lo que está acá arriba. Este que están viendo aquí, esto, esto es el cuerpo de la serpiente, estos son los cascabeles o crótanos, estas son las plumas sagradas y el hocico del jaguar con los ojos de la serpiente, cuatro colmillos y una lengua bífida, ¿sí lo ven? Sí. Él es Kukulcán, es una de las esculturas más hermosas que se tienen acá. Hace rato me preguntaron, ¿Kukulcán existe? Bueno, ¿qué existe? ¿Existe el jaguar? ¿Existe la serpiente de cascabel? ¿Existe el quetzal? Sí, de hecho es el símbolo patrio de Guatemala. Él es un dios amorfo, es la fusión de estos tres animales. ¿Y por qué? Porque los mayas solo adoran a lo que ven, no a lo que no ven. Por eso es que tienen tantos dioses. La religión acá es el politeísmo. ¿Ok? Pero también tenemos esto. ¿Ya vieron el jaguar acá? Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jaguares. ¿Cuántos jugadores necesitamos por equipo? Siete. ¿Se acuerdan del número siete? Jorge lo mencionó muchas veces. Acá también lo vamos a mencionar muchas veces. De hecho tiene siete metros de altura. Es una de estas bardas. Este símbolo que están viendo acá, este, 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 que parecen ojos. ¿Sí lo ven? Es el símbolo de infinito, familia. Para los mayas nunca hay un fin y cómo lo representan con unas serpientes entrelazadas. Así se reproducen las serpientes, entrelazándose. La medicina, si no me equivoco, tiene este símbolo. Serpientes entrelazadas viéndose uno a otro, ¿cierto? Pero nuestro ADN también. ¿Esto qué indica? Que para los mayas son solamente ciclos, nunca hay un fin. ¿Se acuerdan cuando les dijeron que se iba a acabar el mundo? ¿Sí? ¿2012, sí se acuerdan? Bueno, pues fue el fin de una era maya. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos agregan un día a su calendario cada 5,126 años. Nosotros, cada 4. Por eso es que la raza de cada calendario maya es el segundo más exacto en el mundo. Diferencia entre el más exacto y el de los mayas es el de los mayas. 18 segundos. ¿Quién tiene el más exacto? La NASA, que es el de los mayas. Y ese todo está en el trae. Ahora, ¿cómo se ha llevado a cabo este ritual, familia? Se ha empezado la pelota de caucho. Se pasaba entre puntos 5 y 7 kilogramos. ¿Con qué se golpeaba? Rodillas, cadera y los codos. El propósito era meter la pelota en estos aros. Una vez que la pelota ingresaba ahí, se terminaba en el trae. Y ahí se venía la parte más importante. Se llevaba a cabo en este retorno. Están viendo los grabados que están allá. Ahorita nos vamos a acercar. Porque ahí se pueden mirar el otro que metía el ganador. ¿El equipo ganador o el ganador? ¿El ganador? ¿El equipo ganador? El equipo. Ahora, en ese rato me preguntaron algo bien interesante acá. Vieron que hay mucha gente gritando, ¿no? ¿Por qué grita? Porque acá hay ecos, familia. Tenemos ecos. Le llamamos el capitán. El tocado. Ojos, nariz. ¿Ya vieron la incrustación que tiene? Como Jorge se los dijo, solo piedras. Ellos incrustaban solamente piedras en su cuerpo. Nada más. En este caso puede ser obsidiano jade. Cuchillo en mano y en la otra mano, ojos, nariz, boca, loco, que quedó de cuello y la sangre escurriendo. Decapitación. Primer tipo de sacrificio en la cultura maya. Representación de la pelota de juego. Para ustedes esto representaría la muerte, ¿no? Les presento a Puch Oquisín. Él es el señor del inframundo y él está hablando. ¿Cómo sabemos eso? Por este símbolo. Este símbolo se llama vírgula. Es el don de la palabra. ¿A quién le está hablando de esta cabeza? ¿Y dónde está el dueño de la cabeza? Acá. No tiene cabeza. Está sobre sus rodillas. La sangre está en forma de serpientes. Brota todo esto que era el sustento de los mayas. Flor de calabaza, frijol y maíz. Entonces, este ritual es un ritual de fertilización. Que se lleva cada... ¿Cuándo? En el tiempo de siembra. ¿Cuándo comienza el tiempo de siembra? 21 de marzo. ¿Y cuándo es eso? En el equinoccio de primavera. ¿Y qué pasaba? Bajaba la serpiente, ¿se acuerdan? Por eso está una serpiente a lo largo de todo esto. Adornando. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? Todo esto estaba calculado. Ahora, ¿qué tipo de piedra es esto? Piedra caliza. Aquí no hay otro tipo de piedra más que esa. ¿Cuándo se construyó esto? Se construyó entre el año 600 y 800 después de Cristo. En el periodo clásico. Para que nos vayamos agitando en esto. ¿Vale? Entonces, ahora sí. ¿Quién recibía este honor? El ganador. El ganador. No el perdedor. Recuerden que siempre, en cualquier religión, la que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Se le ofrece lo mejor o lo peor a un dios? No el perdedor. Por supuesto. Entonces, ellos hacían eso. Y de hecho, era un honor. Y no cualquiera podía ser sacrificado. Así que no vamos a creer eso de que solo era matar por matar. No. Tenía que pertenecer a la clase alta, tener conocimiento y tercero, ser voluntario. ¿Estamos bien? Déjense que les quiero y se llama. Gracias. 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 Gracias.